contexto en esta ocasión internacional ya que hablando huevadas estos comediantes de perú los cuales compraron un teatro lo renovaron para pues hacer este concepto de interactuar con el público para quien no conozca tanto ellos conoce un poco pur de patos pues pur de patos es basado en hablando huevadas ellos son los originales los que pues la rompieron con este concepto se hicieron muy conocidos a nivel internacional y sobre todo allá en el perú pero pues tal parece que una entrevista de hace algunos meses está siendo viral porque ellos dicen que no necesitan de su público que ellos sólo se deben a ellos mismos y que les choca salir a la calle que ya no salen a la calle porque los molestan pidiéndoles fotografías y que es gente que ni conocen como para decir a gracias yo también te quiero pues que no les molesta perder su tiempo con esta gente que les muestra su cariño ya que pues ellos ni los topan como para decir que también los quieren así literalmente así de bruscos así de fuertes fue lo que se aventaron en esta entrevista pero no me crean en mí vamos a verlo directamente de su propia boca yo no te conozco tengo que fingir que te quiero yo no te conozco tengo que seguir para adelante y si te digo lo otro ahí sí ya te dime de una vez para desmayarme como la carlota no nos dejamos al público no les debo nada no les debo nada nada no nos debemos no entiendo pero quién viene a verlos entonces ellos hacen algo por nosotros que es ver pero si no lo ven nosotros hicimos algo hemos salvado a ellos no nos dejamos al público no les debo nada yo quiero ir para donde les les digo que casi no sale con pero cuando tiene que salir con su familia lo molestan con fotos esto de verdad me quita tiempo de verdad yo quiero ir para allá y tengo que detenerme y luego saludar a alguien yo no te conozco tengo que fingir que te quiero yo no te quiero no te conozco tengo que seguir para adelante pues ahí podemos ver cómo les les molesta dar fotos o al menos así lo hicieron ver híjole no no entiendo qué buscaban hacer con esto no siento que sean así de alzados por lo menos las interacciones que he visto ellos están son muy amigos de franco justamente franco los invita mucho a su programa no sé si recuerden los fans cuando contó la anécdota franco que estaba cortando los cebollines y tiró la colita de los cebollines y dijeron que con eso se hace una sopa o algo así son muy amigos de franco también estuvieron en esta gata de vatos internacional creo que si llegaron a ser de los finalistas no recuerdo bien pero pues ya ha habido mucha interacción y yo los he visto como unas personas pues chidas humildes no y siendo sinceros siento yo por ejemplo ahorita del show gaby que lo acabo de terminar de ver franco menciona que igual no le gusta dar fotos cuando va con su familia que le despierta un tipo de inseguridad que inclusive abraza más a su familia cuando alguien se le acerca a pedirle foto pues por situaciones de su cerebro que tiene no no sé cómo cómo decirlo pero pues justamente que le despierta muchas inseguridades mucha ansiedad que se le acerquen desconocidos cuando está con su familia y es comprensible y hasta cierto punto prácticamente dice lo mismo no cuando estoy con mi familia no quiero que me molesten con fotos pero no lo dice de esta forma que lo dice hablando huevadas no sé si lo quisieron decir como chiste no sé si su intención fue que los fundaran pero como como les estaba diciendo ahorita en el directo no fuera de estar grabando que por ejemplo no sé cómo decirlo franco cuando busca que lo funen ataca a las personas que lo odian no como decir fúnenme y me la van a seguir a dos manos y todo eso no pero es en contra de la gente que de por sí le quema al franco o dice de que dicen que soy machista sí soy machista síganlo diciendo fúnenme pero hasta cierto punto nunca ha atacado su público siento yo nunca ha dicho ah que mi público me fune y siento yo que aquí hablando huevadas busca una funa busca hacerse virales atacando a su público que su público es quien los molesta con una foto y yo creo que es comprensible no hasta cierto punto el hecho de que van con su familia quieren disfrutar de su domingo y no pueden porque se les acercan tomando fotos pues yo creo que en algún momento debe hartar pero de eso a que no sé cómo decirlo pues expresan así no de la gente y no le debemos nada al público y todo eso siento yo en mi opinión que si se pasaron pero pues para eso están los comentarios para que me dejes tu opinión sin más que decir yo despido del vídeo no si antes agradecer a tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 20 mil seguidores y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil y antes quiero agradecer a los miembros del canal 732 14 artur herrera mgl muba jp cadenas y ahorita a jose m z z por donar también alejandro y nueva en el directo muchísimas gracias a todos los que apoyan este canal y este proyecto y nada